¿Podemos poner de pie? Bien, está en el móvil hoy, pero nos ponemos de pie. ¡Señor Cacho de la Cruz! ¡Ya ven! Tengo el placer de tener al mismísimo Cacho de la Cruz en este momento, acompañándonos en el móvil, un genio. Al mismísimo Cacho de la Cruz. Me encanta, Cacho, tenerte en el móvil, estar acompañándote en este momento. En el día de ayer estuvo Joaquín Doldán presentando el libro, el escritor, estuvo hablando con vos, bueno, estuvo hablando con los chicos de vos, un montón y después de eso dijimos, ¡lo queremos a Cacho! Bueno, bárbaro. Se agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me hace bien como para el sistema de vida. Recién me comentabas que todo el proceso de escribir el libro para vos era como también una ayuda a memoria, ¿no? Claro, porque no tenía quien contárselo. Y apareció Joaquín y dije, bueno, a este le voy a contar todo, porque las voy guardando, eran por frases. Ponele la momia, preso por esto. Se lo fui contando después a él. Vos ya hiciste un montón de cosas a lo largo de tu trayectoria, a nivel artístico y no solamente en la televisión. ¿Y cómo haces para mantener todos esos tesoros vivos dentro tuyo y también vivos para poder contarlos? No sé, yo le agradezco a Dios la fuerza que me dio para poder llegar ahora, ¿no? Porque prácticamente tendría que ser una momia. ¡Estás bárbaro! Si tengo 85 años y hago gimnasia todavía, entonces me siento con espíritu, ¿no? ¿Qué sentís que tenés más latente de toda tu faceta artística? Todo. Porque todo lo que hice fue agradable para mí. Entonces me acuerdo de todo, de todo, de todo. ¿Y si te sentís identificado con ser el señor televisión? No, eso no, es demasiado. Porque el señor televisión tendría que ser, no en cámara, pero sí tras de la cámara, el señor Chek. Bueno, de hecho, ayer el escritor, cuando hablaba de tu libro, decía que el señor televisión te quedaría muy chico porque vos sos mucho más música, teatro, otra cosa, que no es solamente televisión, que ni siquiera es la mayor parte de tu carrera. Sí, pero fueron como accidentes, ¿no? Yo me quedé acá por la inundación. Y los que vinieron conmigo se fueron con la cachola, fueron hasta Colonia, se fueron con la cachola, la embajada del contrabando, la cachola. Claro, igual. Se fueron. Y yo me quedé para ver qué pasaba, ¿no? Y pasó bárbaro. Y agradecemos todos por eso. Cachito, placer enorme, placer enorme de escucharte, de tenerte. Pero vos sos, obviamente, de otro tipo de televisión, de la televisión aquella de que de repente al día de hoy no hay tantas plataformas, no hay tanta distracción. Entonces, increíblemente también, increíblemente, los programas, ya sean las telecachadas, Cacho Bochinche, o esa cantidad de programas que vos hacías, el show del mediodía, hoy por hoy también se reclaman. Más allá que eran de aquella televisión. Hoy por hoy un formato de esos, en el aire, en vivo. La gente lo celebraría. Cada vez que pasa eso, a todos como que nos cae una ficha, decir, pa, qué lindo sería volver a tener el Castillo de la Suerte, tener a Cacho Bochinche. Sí, sí, pero está hecho ya de otra forma. Lo hacen igual, pero de otra forma. Voy a nombrar a varios programas que no son de nuestro canal, que son de otro, pero suponete. Ahora caigo. Yo lo hice con Canteonade. Claro. Ahora caían en un pozo y el que cantaba mal le pensaba en un botón y caía la... Y la gente lo veía que se mojaba todo, ¿no? Con el traje que venía. Después le regalamos un traje seco, todo bien. Pero creo que hay así, ¿no? Los concursos de cantores, que ahora la promoción del señor Tinell, todo lo que se hacía, hacía así, lo hacíamos con Canteogane. Claro. Que movíamos toda la república. Claro, claro. ¿Vos tenías en un solo programa todos esos formatos? No, no. En un solo... Cada uno era un programa. Claro, claro. Pero te digo, por ejemplo, el show del mediodía, de repente pasaba eso de que hacías un Canteogane o de repente también hacías el castillo de la suerte en el cual aparecían premios y todo eso, ¿no? Era increíble. Claro. Lo que pasa es que yo los hice por separado y después los iba recordando en el show del mediodía, con otro sistema, otra rompería, otra... Bueno... Eso se trata un poco también, de ir encontrando lo que le gusta a la gente y poder reinventarlo, remixarlo un poco para seguir con eso mismo. Sí, 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 sí. La televisión yo la veo así, que técnicamente se superó, es impresionante lo que se ha logrado, pero de imagen todavía se le está faltando un poquitito el respeto a la gente, ¿no? Es mi manera de pensar. Ojo, no lo exijo ni lo recomiendo ni nada, ¿no? Pero no me gusta ver un muchacho con los pantalones rotos frente a cámara. Sé que es la moda, pero es algo que está roto, ¿no? No me gusta. Y no me gusta tampoco que lo más lindo que existe en el mundo, en la Tierra, en el Universo, la mujer se auto elimine, ¿no? Cacho, ¿cómo...? Capaz que la palabra eliminar... ¿Cómo eran las jornadas de trabajo? ¿Cómo era? ¿Había reuniones de producción? ¿Cuánto duraban? ¿Cuánto estaban en el canal, por ejemplo? Bueno, había gente que se iba. Yo me quedaba en el canal. Yo dormía en el primer sillón que encontraba o no era la cama que encontraba, ¿no? Pero era intenso, intenso, intenso. Esto que estamos haciendo nosotros ahora no se podía hacer. Claro. No se podía hacer porque no existía ni la cámara al hombro todavía. Claro. Había que trabajar con una torreta que tenía cuatro lentes. Y esos lentes vos te tenías que imaginar que si estabas en primer plano o estabas en un general. Y mucha gente no lo conocía, ¿no? Entonces quedaban pagando, ¿no? Cacho, con 85 años como tenés hoy... Por ejemplo, recién... Perdón, Cami, perdón. Con 85 años como tenés hoy, si mirás un poco para atrás con todo lo que lograste, ¿te quedó algo pendiente de hacer en televisión que hoy con el tiempo decís la verdad me hubiera gustado hacer tal cosa que no pude hacer? Sí, sí, me hubiera gustado. Pero la vida te marca, te asigna, te dice, bueno, llegaste hasta acá y hasta acá llegó tu amor y se acabó. Y te dicen es que entrar en razones y accederlo y compadecerte. ¿Cuál fue ese pendiente? ¿Cuál fue ese pendiente? Me quedaron muchas cosas para hacer. Muchas cosas me quedaron... No entendí. ¿Cuál fue ese pendiente? ¿Cuál fue ese pendiente? No, no sé. Son accidentes. El seguir trabajando sería la solución para que después empezás a generar cosas. Voy a hacer esto, voy a hacer esto. Cuando te retiran decís, bueno, se acabó. Vamos a cuarteles de invierno. ¿Qué tiene que pasar para que una figura como vos que hizo un carrerón en la televisión diga, bueno, voy a dar un paso al costado? Yo tuve la suerte de ser una figura como dijiste vos, como vos. Pero están los gerentes de las empresas. Todos tienen la misma función. Yo tuve la suerte de estar en una función que todo el mundo me podía ver. Pero sin embargo, el tipo que está rompiendo piedras en la calle es también un ganador. Pero no es popular. Creo que lo mismo. Y para que vos puedas hacer tus programas, había un montón de gente también trabajando atrás. Por ejemplo, en Telecachadas. Acá está Cameraman, acá está vos. Acá Gabi, sí. Exactamente, allá están los muchachos. Y nos estamos haciendo algo que para mí era imposible y loco, inimaginable. Que están una cosita acá y me estaban hablando de más o menos 20 kilómetros. No puede ser esto. No puede ser que ahora se lo hagan con un dron. Claro. Es de locos. Y si hablamos ahora del mejor programa en este momento de la televisión uruguaya con una producción que se genera un infarto de verlo, es sin dudas quién es la máscara. Y ya me comentaste que lo mirás. No, no, no. Yo veo todo. Todo, 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 todo. Y anoche lo vi con Santiago, la máscara. Y le digo, vamos a olvidarnos que es un programa de televisión. Fijate lo que hay atrás de todo esto. El esfuerzo que hay detrás de todo esto. Porque está hecho tan bien, tan bien. Está bien tan hecho de música, de cámaras, de color. Está perfecto, perfecto, perfecto. Yo creo que es number one la cosa, ¿no? ¿Y cómo lo ves a Maxi en ese rol? ¿Te ves identificado en su conducción, en su humor? Sí, en la conducción todo eso está... Un poquito talle grande está usando. Un poquitito grande, así que... El esfuerzo además se da todo perfecto. Cacho, hablando un poquito del libro, ¿lo leíste? Sí. Bueno, lo voy leyendo por capítulos. ¿Vas leyendo por capítulos? Bueno, yo no estoy de leer. Pero lo voy leyendo por capítulos. Además, como yo lo conté, me estoy descubriendo de que acá está al revés la cosa puesta, ¿comprendés? Está dicho la cosa, pero estaba al revés la cosa puesta como lo veía yo y como lo sigo viendo yo, ¿no? ¿Y te gustó el título? No critico al actor, no critico a nadie. Claro. ¿Y te gustó el título Todo es mentira, que es una frase tuya? Creo que era... Que es lo sincero. Porque si vos le contás a un tipo, vos sabés que me afané una momia, usted me está mintiendo. El tipo dice, ah, mira, voy por adentro, son mentirosos este tipo. Entonces, decirle que son toda mentira para que la gente se acomode y chao. Claro. Y así. Para que hasta tiene la cuota de, che, ¿y será mentira? ¿En serio? Ahí se lo empiezan a cuestionar. Bueno, cuando lo se verá, después en un libro y la cosa que está ahí, dicha, que queda perenne, ya entonces el tipo, será verdad esto, puede ser, ¿no? Pero ya. Cacho, y además de la tele, la música, ¿qué rol le ocupa en tu vida? Mucho. La música a mí me gustaba, yo tenía un tío que a las ocho de la mañana ponía música clásica en mi casa, ¿no? Pero cuando se me quedó grabado a mí porque entré en una escuela municipal donde si no sabía solfear y tocar un instrumento no pasaba de año. Es un cultura barra, fantástico, ¿no? Y me dijeron, elija un instrumento, era de banda, de banda, ¿no? Elija un instrumento. Y elegí el trombón porque siempre veía que los payasos usaban un trombón. Entonces lo asimilé conmigo, con esto podés robar un poco más de plata también. Bueno, y tus hijos también heredaron tu don por la música, tu amor por la música. ¿En tus nietos también lo ves? Sí, sí, claro, claro, claro. Lo que se roba ahí no se juzga, ¿no? Que quedan los genes puestos, ¿no? Tanto en Rodrigo, pianista y cantante. Maxi, guitarrista, pianista, que titulo erra la tecla, pero pianista y cantante. Y Santiago, que ya prácticamente se va a Alemania a hacer todo el curso de piano, ¿no? Y ya es pianista, ¿no? Y Daniela, que escribió ahí la máquina. Impresionante. Todos los cupos están completos en esta familia. La familia de la cruz, la verdad. Impresionante. Cacho, es un placer conversar contigo, un placer tenerte en el móvil que seguís traspasando la pantalla, estás en la casa de la gente, la gente te ama cada vez que se menciona tu nombre en algún lado. Ay, Cacho, sí, ¿cuándo hacía? Y ahora también ver a Ultratón participando en la máscara es como mantener un poco también esa cuota viva. Ultratón, Ultratón, qué maravilla. Mirá, en el fondo del canal salió, ¿viste cuando decían en la inmensidad del espacio? Se hizo el eco en la cámara, la cámara de eco, no existían cámaras de eco en aquella época. Lo hicimos en un aljibe que había en el fondo del canal, porque el canal, antes de ser canal, era una empresa de vino, de Bermud, ¿no? Y en el fondo tenían un aljibe. Y ahí yo me dije, el agua es deflectora del sonido, o el sonido es deflectora del agua. Y pegué un grito, vamos a tapar, me vamos a probar. Y con Carlitos Surteaga era la cosa. Y desde la inmensidad del espacio, rebotaba y salía el eco. vos tenés los secretos mejores guardados en la televisión, vos los tenés. Claro, porque había que rebocársela para hacer las cosas. Qué brutal. Me encanta Cacho, un placer. Bueno, yo estoy muy agradecido de que se hayan acordado y me dan la oportunidad de estar de nuevo con las generaciones que no me vieron, ¿comprendés? Entonces van a decir, mira, sigue siendo el mismo loco y estúpido de siempre. Nadie dice eso, todos te aman. Cacho, muchísimas gracias por recibir. Y gracias a que me dan la oportunidad, que me dan, vos también, ustedes también, me dan la oportunidad, el señor también, me dan la oportunidad de salir en la pantalla donde tanta gente nos vio, porque si hay, ¿quién marcó la televisión en el Uruguay? Fue el Canal 12. ¿Quién marcó? Había muchas televisiones, pero ¿quién marcó que dijo, esto es la televisión? Mira, les cuento una cosa, un segundito nada más. Estaba por salir un programa al aire, estaba el público y estaba yo con una chiquitina que era animadora en Argentina y baja en el ingeniero y mira, pone las manos atrás así, esto no va. Entonces yo bajo, ¿cómo que no va ahora? Esto no va, pero que está la gente ahí atrás, que se vayan, que vengan mañana, dijo. Y yo vengo a decirle, mire, se suspenden anunciado en la radio, en la televisión, en todo, pero no va. ¿Y por qué? Porque estaba mal el escenario, estaban mal puertas las cámaras, estaba mal todo, vino, corrigió todo, 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 todo se hace así, dijo. ¿Y quién hace eso? Y de la exigencia es que después salen los buenos resultados. Todos los que están ahí y todos los que están ahí tienen que ver con el coquito, con coquito, coquito, lo conocen a coquito, ¿no? El ingeniero que era el abuelo decía, tráeme ese juguete para coquito. ¿Qué divino Cacho? ¿Qué divino Cacho? ¿Qué divino Cacho? ¿Qué divino Cacho? Tenía que llevar porque si no me rejaban. Eran todos contentos. ¿Qué divino tenerte Cacho? Un placer. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. No, no, no. Muchísimas gracias nada. Muchas gracias y buenas, como te podía explicar, buenas esperanzas de hacer las cosas bien. Tengan la esperanza de hacer las cosas bien. Ustedes saben hacerlo. Y empréndanlo y si pierden cuatro horas para entenderlo y razonarlo, empleen ocho. Pero va a salir. Claro que sí. Gracias Cacho. Cacho, te queremos. Seguimos con ustedes, amigos. Gracias, gracias Cami. Muchas gracias. He hecho grande. Qué lindo. Tremendo.